Póngale sabrosura, pollo ira Que me deje a Julio Mijer, toqueme un porro cumbé Vamos a visitar Currimbe y al compay Rafael José Que me deje a Julio Mijer, toqueme un porro cumbé Vamos a visitar Currimbe y al compay Rafael José Porque vamos a parrandear con caja y con acordeón Y lo vamos a disfrutar en la casa de Ramón Y lo vamos a disfrutar en la casa de Ramón Pero vamos a buscar un acordeón Pa' formar un parrandón Quiero cantar con emoción Pa' formar un parrandón Voy a gritar de corazón Pa' formar un parrandón Yo me voy pa' Cartagena, pa' la casa de Ramón Pa' formar un parrandón Quepa, juepa, juepa, jeee Pa' formar un parrandón Me mandó a llamar la negra y de Pa' formar un parrandón Wey, wey, ay, juepa, jeee Pa' formar un parrandón Wey, wey, ay, juepa, jeee Pa' formar un parrandón Y con ustedes El sabor del pollo, oreja y keba Y como dice Ay, yo, me, juepa, jeee Ay, yo, me, juepa, jeee ¡Desablazos! Esto me decía el bacano, me gusta el porro cumbé Ya que estamos parrandeando, va a mandar Rafael José Esto me decía el bacano, me gusta el porro cumbé Ya que estamos parrandeando, va a mandar Rafael José En esta fiesta sabrosa, que nos llena de emoción Miren como todos gozan, al compás de un acordeón Miren como todos gozan, al compás de un acordeón Pero vamos a buscar un acordeón Va a formar un parrandón Quiero cantar con emoción Va a formar un parrandón Voy a gritar de corazón Va a formar un parrandón Yo me voy pa' Venezuela con mi amigo Oscar de León Va a formar un parrandón ¡Huepa, huepa, huepa! Va a formar un parrandón Invitamos a José Melamed Va a formar un parrandón Tan pintarse que hay José Por formar un parrandón Pero que también danse para otra vez ¡Huey! Va a formar un parrandón Que suene un acordeón Va a ponerle sabrosura Que suene un acordeón Va a ponerle sabrosura Oye, si la cosa está dura Le ponemos sabrosura Si la cosa está dura Le ponemos sabrosura Y si la cosa está barro Le ponemos sabrosura Y si no aparece el Teví llegar Le ponemos sabrosura Y por eso acarronabal de Barranquilla Le ponemos sabrosura Y si Alessi López nos espera en Maracaibo Le ponemos sabrosura Le ponemos sabrosura Oye, mira